Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, échate para Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes sonreír, yo lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino, en mi mente imagino Vete a esa mirar, mientras más sonríes Más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Remalo suavecito y te no sé No, no, te no sé Tu sonrisa Esa sonrisa es la que a mi me chiza Tu sonrisa, cuando tu sonríes la piel se me chiza Tu sonrisa, no te me pongas seria Que me desanimas Tu sonrisa, te ves como un ángel Con tu linda sonrisa Tu sonrisa, tu sonrisa Tu sonrisa, tu sonrisa Mi sonrisa, tu sonrisa Sonrisa, sonrisa Sonrisa, sonrisa Sonrisa, te ves muy bien Pequeña Sonríe, sonríe Mira como luce esa nena, se luce al bailar Sobre todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa tierna, ese es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Sobre todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa tierna, ese es el lugar Es hermosa, que linda ves Tiene el cuerpo de rey y me va a lo que ser Es hermosa, que linda ves Linda, 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 linda Toma mía Pequeña Échate pa' acá Linda es, que linda es Linda es, ay que bella es Linda es, esa nena es linda Linda es, estamos viendo los pies Linda es, linda Linda es, linda y bella Linda es, esa hermosa Linda es, doncella DJ Gaby A bombazo sí Uh, uh Oh manía Linda es, linda es Linda es, eh, eh Linda es, eh, eh Linda es, eh, eh Linda es, pero que bonita y chula Linda es, pero que bonita y bella Linda es, y mi corazón Linda es, que pertenece a ella Llegó el bombazo Estás escuchando las mezclas de DJ Gaby Dentro de mi mente pasa muchas cosas Vivo enamorado de esa niña hermosa Pero qué bonita y chula, pero qué bonita y bella Y mi corazón pertenece a ella Música DJ Gaby Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida de viajera No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Búscate suyos y no pienses más en mí Música Oh, oh, oh Oh, oh Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Ah No pienses más en mí Oh, oh Pequeña Adiós No, no, no No No, no, no No, no, no Allí Ella me dejó arrollado Ella me dejó pegado No es la primera vez Que batiré a esa mujer Que tanto fue yo la amado Yo ya estaba enamorado Pero ya yo me cansé De tanto que le esperé No volveré Tú eres bandida Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Tú eres bandida Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Por eso vete 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 de mi vida Vete 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 de mi lado No vuelvas a más 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 Luna llena Luna llena Luna hiela, luna hiela Música Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuanto te quiero Música Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuanto te quiero Cuanto te quiero Pequeña Échate tanta Quiero Que en este momento Quiero Que en este momento de luna llena te quiero decir Quiero Que si te me escondes Quiero Que yo iré por ti Quiero 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 decirte nena Quiero 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 decirte ahora Quiero Que yo soy tu lobo Quiero Tú eres mi loba Estás escuchando las mezclas de DJ Gaby ¡Pum, pum, tata, pum, levántate! Quiero Que yo me sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la luna llena Quiero Quiero Que sepas Que yo me sepas Quiero Que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la luna llena Luna llena Luna llena Quiero Yo Dici Que yo Soy Su lobo Y Tú Tú Eres mi loba é Llena, luna llena, tú eres la nena, luna llena, luna llena, luna llena, luna llena DJ Gaby Pequeña, échate para, vaya, vaya ¡Oh, María! Es que yo tengo una nena, que tiene cara bonita, una boquita chiquita, y su piel tiernecita Si yo le doy un beso, en esos labios roquitos, y yo le digo te quiero, porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños Pequeña, échate para, vaya A vos, vasos y, oh, María Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Ojitos bellos Me siento contento con tus ojos bellos Con dos estrellitas en el cielo Llamelo, guiñamelos, guiñamelos ojitos Ojitos bellos, guiñamelos, que son bien bonitos Pequeña, tu mirada me ha manido Música Ojitos bellos, supiendes Ojitos bellos, me encantan Ojitos bellos, me miran y te roban la calma Ojitos bellos, guiñamelos, que son bien bonitos Música DJ Gabi Música A mí me matan Ojitos bellos, a mí me miran Ojitos bellos, a mí me encantan Ojitos bellos, guiñamelos, esos ojitos Ojitos bellos, que tienes tú Ojitos bellos, cuando me miran Ojitos bellos, veo la luz Música Recuerdo tu foto Corillo Regresó el jefe A marcar la zona En mi celular Recuerdo tu foto Y la mía La que sacamos aquel día En mi celular Ya lo detengo Ya lo detengo porque se apagó El único testigo desapareció Recuerdo mi amor La foto se me borró 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 No, no te doy yo Porque la foto se me borró La foto se me borró Ey, déjate llevar Y ponte a bailar mi song Tongo, roco, tonto, tonto Ey, pecana, échate pa' acá Regresó el jefe Y ahora Dale conmigo y salmamos Esto tiene bumbum ¡Dale! Esto tiene bumbum ¡Vamos ya! 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 Y yo no te boté 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 Otra noche, otra más Que te voy a poner con saco Otra noche, otra más Cuando vengas aquí, te va a agarrar Otra noche, otra más Y si tú crees que yo te soltaré Estás equivocada Sabiendo yo que tú, 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 tú Otra noche, otra más Y si tú quieres regresar Otra noche, otra más Y de chacate, chacate Y de chacate, chacate Y de chacate, chacate Otra noche, otra más Y de chacate, chacate Y de chacate, chacate Y de chacate, chacate Y de chacate Otra noche, otra más Equivocada Y tú crees que te voy a regar Otra noche, otra más Equivocada Y tú crees que no te voy a buscar Otra noche, otra más Equivocada Y tú crees que te voy a ir Pintame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta Pinta su carita Sin esa carita Hoy me muero yo Pequeña Pinta Échate Pinta DJ Gaby Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame su nariz Para respirar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame sus ojitos Para que me pueda mirar Píntame la enterita Y que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame su carita Para respirar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame sus ojitos Para que me pueda mirar Píntame su carita Píntame su carita Píntame su carita Y que no se pueda borrar Pinta Pinta su carita Que yo quiero sentir Pinta Su carita en mi corazón Pinta O si no yo no puedo vivir Píntame 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 otra vez Píntame Que sin esa niña Píntame Píntame Yo me moriré Píntame Píntame su carita Sin esa carita Hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Apieta! Pinta, amigo pintor, pintame la carita Pinta, que esa niña es la que mi corazón necesita Píntame, píntame, píntame Sin esa carita, yo me moriré, le dije yo al pintor Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Apieta, apieta, apieta Apieta, es la cosa Voy enamorada, es hora de besarnos Es hora de caminar Es hora de que entiendas Voy enamorada, contigo quiero estar Tejena, échate pa'ca DJ Gaby Te pagaría un millón por hora Porque me beses en la mejilla Si tuviera el control del tiempo Aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos Son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo A mala hora si te he perdido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada No veo la hora en que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contada No veo la hora en que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado A las 25 y 63 Sería nuestra despedida Te aseguro que de mi beso En horas tú no lo olvidas No busques tanto el reloj Que yo te lo he escondido Maldita hora si tú la encuentras Bendita hora si sigue perdido Dame la hora te doy mis besos Mis horas sin que está contada No veo la hora que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada Dame la hora te doy mis besos Mis horas sin que está contada No veo la hora que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada 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 Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado Ese coro conmigo Minuto a minuto Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado Suavemente Suavemente bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave Pequeña Echa tu pa' ya DJ Javi Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simplice y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Un beso suave Es lo que anhelo Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave ¡Dámelo! Estás escuchando Las mezclas De DJ Gaby Yo me pregunto Suave ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa Besa Besame un poquito Suave Besa 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 Besame Otro ratito Suave ¡Dámelo! Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Tiernamente Suave Cariñosamente Dulcemente Suave Bésame mucho Sin risa Y con calma Dándome beso hondo Que me duele al alma Acércate Acércate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa quiero Bésame DJ Gabi DJ Gabi Pequena Pequena Cógelo Suave Suave Llegadito Suavecito Mueve tu cuerpo A mí me gusta Si no mueves tu cuerpo Echa la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento Llegadito Suavecito Dime lo que tú quieras Que te lo voy a dar Dime dónde tú quieres Si no te voy a llevar Si no te voy a llevar A la hora que quieras Contigo Voy a estar Te lo prometo No te voy a dejar Te voy a amar Vamos a bailar No te voy a bailar No te voy a dejar nivegarito Suavecito Mueve tu cuerpo a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo Dale lento Que me duele al agua Música que te lo desea Ella tiene el sabor, tiene el control Ella tiene el sabor, tiene el control Ella tiene el sabor, tiene el control Desde el día en que te conocí Yo sabía que tú eras pa' mí Y bailamos pegadito Despacito y suavecito La veo de lejos meneándose Y con su mirada llamándome Por eso le caigo encima Solo vine a decirle que usted me fascina Y tú lo haces bien Me gusta como tú te mueves, baby Tú tienes un suave Incomparable mujer No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueve tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito, suavecito Dale lento, pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito, suavecito Esa cosa buena, buena para bailar Un tapaje que a mí me llama y me dice chat Pa'ca, pa'ca Pa' que lo sienta caliente Pa' que lo sienta mi gente Porque mi cuerpo no miente No te voy a bailar, pegadito, suavecito No te voy a dejar, te quiero amar Abra, cabra, cabra, cabra Abra, cabra Pa' que la beba la puerta me abra Abra, cabra Y a mi boca aparece la palabra Abra, cabra Pa' que la beba la puerta me abra Abra, cabra Y a mi boca aparece la palabra Abra, cabra, cabra Abra, cabra, cabra Pa' que la beba la puerta me abra Abra, cabra La ropa es mi pañuelo Me pasaste tu chanel Desaparecí tu duelo Y aparecí tu coctel La reina de mi baraca Plotando estoy en sus besos Se te la colina baja Que el truco se lo confieso Se te la colina baja Que el truco se lo confieso Abra, cabra Y a mi boca aparece la palabra Abra, cabra Pa' que la beba la puerta me abra Abra, cabra Y a mi boca aparece la palabra Abra, cabra Abra, cabra Pa' que la beba la puerta me abra ¡Preticnude! Levitando en tus pensamientos Corrando tu pasado En tus redes me estoy creyendo Abra, cabra Y actuándome a tu lado Abra, cabra 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 Chilín, te apareció el amor Abra, cabra Abra, cabra Abra, cabra Abra, cabra Let's go DJ Gaby Suavecito pero fuerte fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la marea Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma En la hora del latido fue subiendo Mientras noviecitos en la sal se dan besos de coral Noviecitos en la sal, revueltó por la arena Noviecitos en la sal se dan besos de coral Noviecitos en la sal, revuelto por la arena ¡Ese coro! Son los que están invitados y revuelto por la arena ¡Hola, Lola! Son los que están inviados y revuelto por la arena En la hora del latido fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la orillita Con un beso dulce, tierno y suave En la hora el latido fue llegando Mientras noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Ese coro Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Es la cosa Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Cogelo, cógelo Tómalo, cómalo Y cógelo, cógelo Y cómalo, cómalo Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Ese coro Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Es la cosa Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Aprieta, ah, 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 aprieta Ah, 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 aprieta Es la cosa Remadoso a decir que nos cuesta No, no, que nos cuesta No, no, que nos cuesta Sin condiciones Sin atalora Sin compromiso Que no sea un juego Nos revolcamos Por toda la arena Yo soy tu leje Tú eres mi nena Pequeña, tú y yo somos como los que Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Se besan y se miman, se revuelvan por la arena Pequeña Échate pa' 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 Por el caminito Yo te llevaré Yo te llevaré Te enamoraré Te enamoraré Por el caminito Yo te llevaré Yo te llevaré Pequeña Te enamoraré Por el caminito Yo te llevaré Te enamoraré Pequeña Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré No haré cosas malas, solo cosas bellas, veremos la luna, también las estrellas Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Como me gusta a mi, como te gusta a ti, como te gusta Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Te llevaré rosas, versos y poemas, de esos que parecen, de telenovelas Si tu abuela sale, yo me esconderé, y cuando se duerma, ahí te esperaré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré Póngelo, aprieta, 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 aprieta Pequeña, échate para atrás Pa' acá, en la cosa, en la cosa Dame la cerveza, que quiero beber, dame una cerveza, que quiero beber La noche se cuesta, para amanecer, la noche se cuesta, para amanecer Que vengan todos, la fiesta está encendida, todos quieren gozar Bartender, una cerveza fría Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude Es la cosa, de momento todos gritan Eh, 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 eh Pequeña, aprieta, 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 es la cosa, es la cosa Que vengan todos, la fiesta está encendida, todos quieren gozar, parten ver, dos más Se apagan las luces, la música sube, oye medio así, no baje el volumen, ese coro Se apagan las luces, la música sube, oye medio así, no baje el volumen, es la cosa De momento todos gritan Dame una cerveza que quiero beber, dame una cerveza que yo quiero Todo el mundo con la clave Si no te saben la clave, endereza Pa, 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 pa Para amanecer, la noche siempre está Para amanecer DJ Gaby De un lado tú, pidiéndome una noche Enamorada Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y tú Mojándome de sueños Tú Cayendo por mi esquina Tú Rompiéndome la calma Tú Tirando de mi vida Y yo Comprándole al recuerdo Yo Palabras de otros días Que Un turno equivocado Yo Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti Renacer Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Pequeña Pequeña Y échate pa' acá De un lado tú Borrándome las dudas Con tus ojos Del otro yo Tomándole prestado el corazón Y tú Y tú Tendiéndome la mano Tú Quemándome los sesos Yo Buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti Renacer Para darte mi vida Yo volveré Estás escuchando Las mezclas De DJ Gaby Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti Venacer Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré DJ Gaby Jai 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 ¡Vamos!